Ahí está, estamos en el seminario del yesta, el siesta, y estamos muy contentos de recibir a Elina Gómez, ella va a presentar parte del trabajo de maestría, se acaba de recibir hace poquito, no tanto, pero en agosto, principio de agosto, la maestría en ciencias sociales, pero tiene un nombre más largo, a ver si me lo acuerdo, maestría bimodal en estudios contemporáneos de América Latina, lo hice, bien, esa, ¿tá? Y nos va a presentar programas de transferencia acondicionadas, mecanismos alternativos de focalización usando aprendizaje estadístico, y tuve la suerte de jugar con ella un rato como co-tutora, así que, está, todo muy bueno. Bueno, gracias por la invitación, mi nombre, bueno, ya lo dijo Natalia, yo trabajo como docente e investigadora en la unidad de métodos y acceso a datos de las facultades de ciencias sociales, soy socióloga de base, y ahora estoy haciendo el doctorado en sociología. Bueno, esto ya lo dijo, la tutora fue Natalia Da Silva y Alberto Riela del departamento de sociología, la tesis tuvo la financiación de la ANI, mediante beca de maestría nacional en áreas estratégicas, y si les interesa el trabajo está alojado en Colibrí, ahí está el link, no sé si después pasan la presentación, pero bueno, si no lo encuentran muy fácil, Colibrí. Bueno, la tesis tuvo tres objetivos principales, el primero es como un poco más teórico, de recopilación y sistematización, para contextualizar lo que son los programas de transferencias condicionadas en América Latina, con especial énfasis en todo lo que son los mecanismos de focalización que utilizan los programas de transferencias condicionadas, ahora voy a explicar un poco qué son, para seleccionar a quiénes son o no beneficiarios, o beneficiarios. Después el segundo objetivo tuvo que ver con presentar y caracterizar dos tipos de, los mecanismos de focalización de dos programas de transferencias condicionadas, como son las asignaciones familiares del plan de equidad, y el programa Avancemos de Costa Rica, ya que era una maestría en América Latina, entonces requería como un trabajo comparado. Y después el tercer punto, que es el que más me interesa presentar acá, que es indagar y ensayar mecanismos alternativos de focalización, basados en aprendizaje estadístico, para mejorar la capacidad predictiva, y compararlos con los modelos que se usan actualmente para elegir a los beneficiarios. Bueno, los programas de transferencias condicionadas, ahí está ya abreviado, son programas que comienzan en los años 90 en América Latina, se caracterizan por la entrega de recursos monetarios hogares, generalmente con menores a cargo, aunque existen otros tipos de transferencias monetarias, bueno, cuyo objetivo principal es aliviar la situación de pobreza, apoyando el consumo, ahora vamos a ver que hay varios tipos de transferencias, pero el objetivo primordial es el esquema de condicionalidades que tienen, es lo que va dirigido para la acumulación de capital humano entre los niños y niñas, generalmente. Los primeros casos en América Latina es el programa Progres en México en el año 97, y el Bolsa Familia de Brasil, que se unifica, eran varios programas separados y se unifica en el 2003, bueno, y luego se expanden por toda América Latina, y bueno, a lo largo de los años y en el 2015 había 30 programas operativos en toda la región. Bueno, la caracterización de los mismos se puede dar por población objetivo, generalmente se asocian hogares en situación de pobreza o indigencia, y tienen que ver con menores de edad, pero también pueden estar dirigidos a poblaciones específicas, como es de incapacidad, adultos mayores, inmigrantes, hay diferentes tipos de programas en toda la región que son dirigidos a poblaciones específicas. También se pueden caracterizar por el tipo de prestación, hay algunos que están orientados a la demanda, o sea, libre consumo predeterminado, por ejemplo acá en Uruguay, que las dos principales son el SPAM-QP que vamos a ver y la tarjeta Uruguay Social, y también está por ejemplo la asistencia a la vejez, que es un tipo de programa que está dirigido a personas entre 65 y 70 años, o algunos que están orientados a la oferta, con subsidios, digamos, que tienen otras características. Después, una de las características también de este tipo de programas son las condicionalidades, que son ciertos requisitos, digamos, que se piden que cumplan los beneficiarios o las beneficiarias para acceder al beneficio, a la prestación. Bueno, o sea, ha habido un pasaje del término condicionalidades a corresponsabilidad, que incluye también como la responsabilidad del Estado de brindar los servicios que también exige, digamos. Bueno, existen algunas tensiones o cuestionamientos más teóricos con respecto a este tipo de programas, como es la incompatibilidad con el enfoque de derechos, la legitimidad en un sistema democrático, hay como varias, y después todo el tema de género, de recarga y reproducción del papel tradicional de las mujeres, porque generalmente son las que se contactan, digamos, las que cobran el beneficio en los hechos. Bueno, con respecto a lo que es los mecanismos de focalización de los programas de transferencias, el cometido primordial es orientar la asignación de recursos destinados de forma eficiente hacia las personas, o sea, que les llegue a los que les tenga que llegar, digamos, la transferencia, y a partir de aplicación de mecanismos que definen los criterios de quién entra y quién no. Ese es como el objetivo general de los mecanismos de focalización. Hay un trabajo de Cody, David Cody y otros autores, que lo que hacen es hacer como una tipología de los tipos de mecanismos de focalización, el principal, el más conocido, es la comprobación de medios, de vida, puede ser directa o indirecta, o sea, preguntándole a la persona cuánto gana, o indirecta a través de variables, que es lo que vamos a ver hoy, variables que puedan predecir ese ingreso del hogar. Y después está otro tipo de focalizaciones, como la comunitaria, categórica, que, por ejemplo, categórica es cuando se dirige a una determinada categoría de población, o geográfica, cuando se focaliza la transferencia a un determinado sector geográfico, digamos, o determinados departamentos, o ciudades. Bueno, y después, un concepto que me interesa ahí es que, en realidad, el Cody lo que dice, es que muchas veces el éxito o no del mecanismo de focalización está dado por la implementación, digamos, de esa focalización, y no tanto por el método, los métodos que se utilizan para focalizar. Esto está, en esta tesis, un poco puesto en duda, porque vemos que los métodos mejoran mucho, pero es verdad que hay, los grandes errores de focalización que hay en los programas en América Latina, muchas veces tiene que ver con decisiones de implementación, de si se releva lo que se tiene que relevar, si, bueno, cuestiones más operativas que con respecto a los métodos. En América Latina, en la gran mayoría de los programas de transferencia, se utilizan métodos combinados, pero la comprobación sustitutiva de medios es el más extendido en el 71% de los casos, después está la focalización categórica en el 38, y la geográfica en el 36, pero muchas veces se ven como métodos de focalización combinados, incluso acá en Uruguay. Bueno, ahora esta parte lo que hago yo es agarrar dos casos de estudio en Uruguay y en Costa Rica, y ver como las diferencias y las similitudes que tienen, Uruguay y Costa Rica pertenecen a un grupo de países en los que la implementación de programas de este tipo no contributivo está desde las primeras décadas del siglo XX, tiene un enfoque de protección social común, como, voy un medio rápido porque, los dos programas que yo tomo para comparar es AFAMPE y Avancemos, hay un poco algunos datos generales de ambos programas, que son similares, digamos, en términos de cobertura y de montos. Bueno, después, el AFAMPE, que son las asignaciones familiares del plan de equidad, el antecedente se crea, bueno, en el 2005 el Ministerio de Desarrollo Social, y con él se crea el PANES, que es el Plan de Atención a la Emergencia Social, que tenía un componente de transferencia no contributiva, que era el ingreso ciudadano. Después, en el año 2008, se crea el plan de equidad, bueno, donde se reconfigura lo que son el sistema tradicional de asignaciones familiares que tenía el país, y se crea AFAMPE. La cobertura de la transferencia iba a ser de forma gradual, según la ley que la reglamenta, empezó con 330.000 beneficiarios en el primer año de ser la idea, y alcanzar los 500.000 beneficiarios en el año 2009. Nunca se alcanzó en los 500.000 beneficiarios, pero siempre se estuvo en un 80% más o menos de esa cobertura esperada. Después, la población objetivo son los niños, niños, adolescentes, menores de 18 años, embarazadas y personas en situación de discapacidad, que viven en hogares con mayores liberales de vulnerabilidad socioeconómica. Bueno, el mecanismo de focalización es la comprobación sustitutiva de medios de vida, indirecta, y ahí se crea el índice de carencias críticas, que es el instrumento que permite medir la vulnerabilidad de los hogares. Para la construcción del ICC se estima un modelo PROVID que predice la probabilidad de que un determinado hogar pertenezca a dicha categoría. Dicha categoría, no la puse ahí, pero es primer quintil de ingreso. Entonces es un modelo PROVID que ordena, digamos, a los hogares según la probabilidad de pertenencia del primer quintil de ingreso, según variables predictoras que se encuentran en la encuesta continuo de hogares, y que se encuentran asociadas a educación, vivienda, sobre todo, composición del hogar y confort. Este es un índice que se aplica desde el año 2008 y sigue vigente, hoy en día con algunas modificaciones en el medio. Con respecto a resultados de focalización, para el año 2018, los errores asociados de la focalización, comparándola entre la población elegible y la cobertura real en el CH, fue de 35,8% de exclusión y 23,4% de inclusión. Exclusión e inclusión, no sé si saben, pero es la población que aparece elegible pero no es captada, digamos, por el programa, y lo contrario. Ese es como el error de exclusión y de inclusión. Gente que no es elegible y entra, y gente que es elegible y no. Inclusión son los que no son elegibles y entran, y exclusión son los que no son elegibles. En captación efectiva en SH. ¿Qué es lo que se hace? Sí, la estimación en base a la población elegible por replicar el ICC en SH, y la captación que la encuesta pregunta si recibe o no esa prestación. Así es como se mide este tipo de focalización. Bueno, y al considerar la población objetivo, no ya la población elegible, que dijimos que estaba como en un 80%, sino la población objetivo real, esta que eran 500.000 hogares, encontramos, esa fue una estimación que hicieron en la Valleja y Tenenbaum en 2020, encuentran un error de 39 de exclusión y 10 de inclusión. O sea, amplían un poco lo que es la población objetiva, la población elegible, la población objetiva. Bueno, hasta ahí afanpe. Después avancemos, que lo presento un poco porque, doy como el contexto, la intención de la tesis inicial surge porque hay un antecedente específico en Costa Rica, de aplicación de este tipo de modelos, para que mejoran, digamos, con respecto a los modelos econométricos que utilizaba este programa específico Avancemos, y yo quería probar lo mismo con Afanpe. Entonces, por eso estudio a Costa Rica como un antecedente relevante para hacer esto. Bueno, el programa Avancemos surge en el año 2006, se implementa bajo la ejecución del FONBAE y el IMAS en Costa Rica. Bueno, es una transferencia un poco diferente porque está dirigida a jóvenes entre 12 y 25 años de familias que se encuentran en extrema vulnerabilidad y exclusión social. Eso lo pongo un poco rápido. Y su mecanismo de focalización era similar al que se aplica acá en Afanpe. Lo que hacen es crear un indicador de bienestar que se llama SIPO 2005, donde se consideran seis dimensiones que se encuentran también, o sea, utilizan variables predictoras que también se encuentran en su encuesta continua, que es la encuesta de hogares de propósitos múltiples, y aplican una ficha donde se relevan esos, y en base a este índice de vulnerabilidad, lo que hacen es un análisis de componentes principales para definir cuáles son las variables más relevantes y que correlacionan más con el nivel de bienestar, y se definen, digamos, umbrales. Esto difiere, porque acá es como un criterio binario, o sea, ¿entra o no entra el programa? Para ahí hay un umbral y para la tarjeta uruguay social es un umbral más restrictivo, pero hay como entra o no entra, acá se definen cuatro grupos, que es pobreza extrema, pobreza moderada, condiciones vulnerables y no pobres. Eso es un poco lo que es. Pero el método es similar. Y al estimar el índice de bienestar y comparar con la captación efectiva, o sea, el mismo ejercicio que se hizo en AFAMP, se encuentra un error de exclusión de 56,3% e inclusión de 58,9%. O sea, son errores muy altos, tanto de inclusión como de exclusión. Esto tiene que ver con lo que decía hoy que citaba Cody de la eficacia de implementación. Acá se han tomado criterios de implementación que ensucian un poco lo que es la focalización. Entonces un poco va por ahí. Bueno, y ahora voy al tercer módulo, que es el que más me interesa, pero lo otro era para dar un poquito de contexto, que son los mecanismos de focalización alternativos usando aprendizaje estadístico. Bueno, ahí como que yo retomo el concepto de inteligencia artificial, bueno, doy unas definiciones y las discusiones que se dan en torno a esto, y... Ah, perdón. Sí. Exacto. Y al revés también. Sí, hay altos niveles de... Con respecto a si vos consideras la población elegible, o sea, la que tendría que haber entrado, y la que efectivamente entró. Hay de los dos casos muy altos, digamos. O sea, gente que entró y no debería haber entrado, y gente que no debería haber entrado y entró. Bueno, esto ustedes ya lo saben, entonces no voy a... Pero tal, el aprendizaje estadístico, aprendizaje profundo, etc. Bueno, los dilemas éticos, ahí doy toda una discusión, porque al tratarse de una aplicación directa que tiene un impacto relevante, digamos, a nivel de política, o sea, aplicación de modelos de este tipo para definir si una persona cobra una prestación o no, hay como toda una discusión con respecto a eso, y es un poco lo que desarrollo ahí en el trabajo. Bueno, pero la orientación algorítmica, digamos, la decisión de si dentro o no en base a algoritmos, está desde el principio en este tipo de programas, y no hay casos, o hay muy poquitos casos de transferencias condicionadas que apliquen este tipo de modelos hoy en día. Ahí hago como un relevamiento y encuentro algunos antecedentes específicos en Estados Unidos, en todo, y este estudio, y siempre se encuentra en la etapa de validación, o sea, todavía no hay como aplicaciones específicas, sino como estos estudios exploratorios que indagan a ver si mejora o no, pero no que se apliquen realmente. Y ahí, entre esos, se encuentro este caso de Costa Rica, de Noriega, Campero, que realizan ensayos para Colombia y Costa Rica. Bueno, lo que encuentran ahí es que hay una ventaja comparativa de los modelos que aplican los algoritmos de aprendizaje estadístico, ellos aplican el gradient boosting classifier, que utilizan validación cruzada para definir y ajustar los hiperparámetros, y encuentran una reducción de ambos errores, tanto de exclusión como de inclusión, de 25,9%, si se comparan con los métodos tradicionales econométricos que se utilizan y que son muy similares a los que se aplican acá en Uruguay. Bueno, después, entonces lo que yo hago es, se busca incorporar ambos tipos de modelos, planteando la hipótesis que, como indican los antecedentes en Costa Rica, aquello basado en aprendizaje estadístico, logra mejorar el desempeño predictivo y de esa forma ganar eficiencia al disminuir los errores de focalización. Bueno, acá ya vamos específicamente a los ensayos que yo hago, utilizo, comparo tres modelos, el PROBIT, que es el, lo reestimo, para la encuesta continuo de hogares del 2018, que el PROBIT es el que se utiliza hoy en día para definir la elegibilidad, como dije, después el Random Forest y el Stockcast y Gradient Boosting, estos son los tres que yo ensayo. Después la fuente de datos, es la encuesta continuo de hogares del 2018, bueno, hay algunas consideraciones, el tipo de ingreso, no es el tipo de ingreso per cápita que utilizo para definir los quintiles, no es el simple, digamos, sino que tiene algunas características particulares, que son las mismas, yo intento replicar fielmente lo que hace hoy en día el Mides para desarrollar su PROBIT, en realidad en convenio con el IECON, y utilizo, porque es un tipo de ingreso particular que saca las transferencias, que saca el alquiler, como que se intenta acercar a un ingreso real, digamos, de los hogares. Bueno, y lo hice todo en software libre, lo que permite reproducibilidad. Bueno, estos fueron como los pasos que seguí, bueno, ahí no sé si se ve, no se ve mucho, ¿no? Querría hacer zoom, pero no. Bueno, pero se los leo, y un pre-procesamiento inicial, que yo lo que hago es definir el universo, primero definí el universo, que son los siete primeros quintiles, o sea, los hogares con menores, que pertenecen a los siete primeros quintiles de ingreso per cápita, de la SH 2018, después esta variable dependiente, que yo en vez de pertenencia a primer quintil de ingreso, como hace el ICC, en base a antecedentes y balance de clases, yo tomo los primeros dos quintiles, pertenencia o no, a los primeros dos quintiles de ingreso. Per cápita. Y después, la exploración para estos, para entrenar estos dos modelos, estos tres modelos, los hago utilizando las mismas variables, las 14 variables predictoras que utiliza hoy en día el SH, es en igualdad de condiciones, los tres modelos. Y ahí construyo muestras de entrenamiento con el 75%, y de testeo el 25%, y hago modelos diferenciales para montébio interior. O sea, intento replicar lo mismo que hace el ICC hoy en día, que corre modelos diferentes para ambas regiones. Bueno, entreno el PROBIT, el Random Forest, y el Grain Boosting, Classifier, y para los últimos dos casos, aplico validación cruzada y calibraciones, para elegir los mejores, los modelos que mejor predice. Eso es como el labio, igual acá lo explico un poquito más, pero es lo que les decía a respecto. Todos los pasos. Lo de la calibración, y lo de modelado. Bueno, y para evaluar los resultados, tengo como dos estrategias. Una estrategia tiene que ver con la exactitud, con el accuracy en la muestra de testeo, y el rendimiento general de los modelos, y otra estimación de los errores específicos de focalización. Con respecto a lo primero, el accuracy de los modelos en la muestra de testeo, para Montevideo Interior, comparando los tres casos, me da rendimientos mucho mejores, digamos, tanto en el Random Forest, con el Grain Boosting Classifier, para el Random Forest, un poco mejor que el otro, y el PROBIT, menos. Acabo utilizando, digamos, una clasificación binaria, o sea, la probabilidad más de 50 va para un lado, y la menos de 50 va para otro. Y después lo que hago es una evaluación de rendimiento general, y lo que hago es evaluarlo, este, como predice, entre los menores de edad, y presento las curvas ROC y AUC, comparando los quintiles de ingresos, y con la población objetiva. Y ahí encuentro que el trade-off entre el verdadero positivo y el falso positivo, digamos, el que está más a la izquierda es el Random Forest, y la métrica abajo de la curva, es mejor para, también para el Random Forest en consonancia con lo otro. Esto lo hago tanto comparando con el quintil de ingresos, o sea, con mi variable, que es mi variable Y, digamos, y también lo hago para la población objetivo teórica, que son estos 500.000 menores en hogares con menores ingresos. Y da lo mismo, en la misma línea, un poquito menos, porque no es mi variable que estoy intentando predecir, pero da buenos resultados. Y luego lo que hago es estimar, mi problema específico, que es estimar los errores de focalización, exclusión e inclusión entre los menores de edad, a partir de definir la elegibilidad, considerando los 500.000 menores en hogares con menores ingresos per cápita, y calculando los umbrales proporcionales por región. O sea, lo que yo hago acá es, tanto para Montevideo como para Interior, calcular los umbrales para que entren esos 500.000, digamos, proporcionalmente, entre la cantidad de casos en Montevideo y en Interior, y ahí encuentro que, en el caso del modelo PROBIT, hay un error de 16,7, que se encuentra muy cercano a las estimaciones de la JGTNM para un año antes, para el 2017. El Random Forest disminuye en 5,4, y con el Gradient Booster Classifier, 9,2. Sí, ambos se tienen en la misma línea, porque yo considero la misma 500.000 para los dos casos, digamos. Entonces, y esto implicaría, en términos de cobertura, digamos, que el Random Forest, tomando el Random Forest, que es el que ajustó mejor, representa que hay 56.606 menores que pertenecían a la población objetivo, pero que no eran considerados como elegibles en el modelo tradicional de ICC con el PROBIT, pasan a hacerlo utilizando el modelo con base de aprendizaje estadístico. O sea, en términos de cobertura, implicaría eso, una mejora comparando ambos, el PROBIT con el Random Forest, que es un poquito de mil menores, entrarían que no estaban entrando. Bueno, después lo que hice fue indagar un poco en lo que son la importancia de las variables en los tres modelos, el índice compuesto de acceso, hay una de las variables predictoras, esto no lo dije, que utiliza el ICC, es un índice compuesto, un análisis factorial que reúne una cantidad de variables, que se llama índice compuesto de acceso a bienes durables y servicios, que es un índice compuesto que es una de las variables del ICC. Bueno, vemos que la importancia, ahora muestro esto, si yo analizo la importancia de las variables para los tres casos, vemos que en el caso de Random Forest y el Ryan Boosting, hay como, se condensa, digamos, de las tres primeras, cuatro primeras, en cambio en el PROBIT, como que ahí está como más repartido, digamos, y siempre la primera es este índice compuesto que es un constructo, digamos, una variable constructo. Esto se encuentra en la línea, está, no importa. Bueno, después, ah, y después lo que hice, como para terminar, digamos, es hacer un análisis exploratorio de diseños alternativos, porque hasta ahora lo que yo había hecho es, probar estos modelos, pero en igualdad de condiciones lo que se hace hoy, pero me interesaba ir un poco más allá. Entonces, ver qué pasa si yo agrego otras variables. Entonces, lo que hice fue correr un modelo con la misma Y, digamos, pero utilizando 69 variables a nivel de hogar que se encuentran en la encuesta continua, de todo tipo. y ahí selecciono las 20 primeras y vuelvo a correr un modelo en Random Forest, y encuentro una exactitud fuera de la muestra de 98 y 97 para Montevideo Interior. O sea que el rendimiento de los modelos es levemente superior, utilizando más variables, digamos, que las que hoy utilicé en la FAMPE. Y con respecto a la forma de construcción de los modelos con base a aprendizaje estadístico, la utilización de índices agregados, como la capacidad predictiva, cuanto más variables tengo, la capacidad predictiva es mejor, lo que yo concluía, es que no tiene mucho sentido estos índices agregados, que sí tenían sentido con un modelo PROBI, sino que con este tipo de modelos, agregar más variables es igual. Entonces la utilización de índices agregados, como lo que da cuenta del acceso a bienes durables y servicios que les comentaba, no tendría ventajas comparativas con respecto a la integración de dichas variables de forma unitaria. Bueno, y acá un poco las conclusiones del programa de transferencia, es que la comprobación sustitutiva es el principal mecanismo de focalización. Caen altos niveles de error, como vimos, tanto para el caso de FAMPE como para Costa Rica, que muchas veces estos errores están jugados por esta eficacia de implementación. A partir de evidencia reciente, la exploración y aplicación de modelos con base a aprendizaje estadístico busca reducir los problemas de focalización. También se abre como toda una dimensión ética, digamos, sobre esto de la análisis de la importancia de las variables, tiene que ver con la interpretabilidad de los, de aportar en la interpretabilidad de los modelos, digamos, transparencia y explicabilidad también, de por qué, cuáles son las variables que estoy teniendo en cuenta, digamos, para decir si una persona entra o no. Bueno, y al respecto de los resultados hallados para FAMPE, vinculados al aprendimiento de los modelos que presenté recién, tanto en las métricas fuera de la muestra y las ganancias en términos de cobertura, se logra un método de focalización más preciso, y bueno, ahí se acaba de aclarar que las decisiones tomadas en este estudio, realizadas acerca de las calibraciones de parámetros en los modelos, a partir de aplicación de validación cruzada y evaluación posterior de rendimientos, puede ser trabajado utilizando combinatorias más complejas. O sea, yo hice un ensayo donde utilicé determinadas calibraciones, se podría seguir indagando y hacer algunas otras cosas, encontrando un balance entre el rendimiento de los modelos y el tiempo computacionales de procesamiento óptimos. Algunos desafíos pendientes, centrar el análisis en las diferencias, en los errores de exclusión e inclusión en subgrupos poblacionales. Hoy en día entrenamos modelos para Montevideo e Interior, pero hay mucha bibliografía reciente que menciona, incluso a este antecedente de Costa Rica, la importancia, digamos, de, por ejemplo, mujeres varones, o sea, de considerar otros subgrupos poblacionales para aplicar modelos, digamos, y las ganancias que tendría eso. Eso podría ser toda una investigación de indagar sobre eso. Bueno, y después replicar los procesamientos para un rango temporal mayor, yo lo hice para el 2018. Bueno, el trabajo tuvo la intención de aportar evidencia acerca de la ventaja comparativa, y considerando el diseño actual de estos, y bueno, y la importancia de tener en cuenta esto de la transparencia, siempre tener en cuenta qué variables son las que están, cómo es, qué variables están en juego, digamos, al momento de tomar una decisión tan importante como si una persona cobra o no un menos. Bueno, por ahí. ¿Alguna pregunta? No, 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 con micrófono, si no, no queda grabado. Una pregunta, el modelo, el método SGB, ¿sabes cómo eso? ¿Predictores? Ah, 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 ah. No, era esa la pregunta. Yo tengo dos preguntas. Una, fácil me parece la pregunta, ¿sabes si, o sea, está en vías de usarse? ¿Cómo hiciste a gente en el ministerio? Bueno, no sé, no sé quién decide, digamos. Y lo otro, esto que mencionaste ahí al final de subgrupos, ¿no? O sea, entiendo que dijiste que, o sea, vos trabajás totalmente separado, Montevideo e Interior, ¿entendí? Y ahora sería como una posible línea, sería ser más subgrupo. Y eso medio que, no sé si puede pasar, ¿no? Es un pelotazo medio, pero capaz. Pero puede pasar que como la misma variable tenga efectos distintos, ¿no? Entonces, no sé cómo es el balance ese de... Claro que las mismas... El mismo vector de covariables que tiene un hogar lo hace entrar o no según dónde esté. No sé cómo el método, capaz que tenés mejor precisión, pero balancea, cómo se balancea eso con, bueno, no sé, equidad e inequidad, digamos, ¿no? O sea, qué tan justo es que con mis mismas características, pero estando en otro lado, que de lado afuera, digamos, una cosa así. No sé si, capaz no tiene sentido. Bueno, con respecto a lo primero, yo me olvidé aclarar que yo trabajé ocho años en el Mides. Un detalle. Ahora ya no, pero trabajé en lo que es la ex-DINEM, la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo. Hoy es la DINTAD, la Dirección Nacional de Transferencias y Acceso a Datos. Entonces tengo vínculo directo con los decisores, digamos. De hecho, le mostré al actual director, que es Antonio Manzi, en los resultados de la tesis. Tuve el apoyo de ellos para realizar la tesis. Y, bueno, hay mucho interés, pero bueno, después las decisiones políticas van a veces por otros carriles. Pero sí, hoy en día se utiliza un ICC que está vigente desde el año 2012. O sea, no hay actualizaciones del ICC del año 2012. Que eso es un problema bastante importante, digamos. Hubo ensayos de hacer una actualización en 2020, pero no se aplicó. Entonces, están los umbrales. Modificar el ICC implicaría que entre más gente, que no entre más gente. Entonces son decisiones políticas bastante relevantes, que a veces es difícil, digamos, que se tomen ese tipo de decisiones. Pero sí, el Ministerio está al tanto de todo esto, y eventualmente lo aplicará. Sí, exacto. Claro, hay que... También, se pueden tomar decisiones políticas, dejar los que están y que entren los que... Pero bueno, eso es... Son decisiones políticas. Y después, con respecto a los subgrupos, sí, también, en la misma línea. A veces ahí vos podés establecer umbrales diferenciales, por ejemplo. Lo que pienso yo, más allá de que después vos tenés diferentes probabilidades, según los grupos y esto que vos decías, vos podés establecer umbrales diferenciales por algún criterio político que vos tengas para las diferentes poblaciones. Entonces, ahí, cómo establecer equidad en base a considerar, digamos, hoy umbrales, que hoy en día son umbrales diferenciales entre el momento de vida interior, pero podías hacerlo también para otros subgrupos. Por ejemplo, hogares con mujeres jefas de hogar, por ejemplo. No sé, otro. Pero ahí podrías llegar a considerarlo de esa manera. Y yo tengo dos preguntas. ¿Y esto lo presentaron en el IECON? ¿O lo van a presentar en el IECON? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez de que hiciera? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez? ¿Qué le invitaron a las dos menos diez... ¿Qué le invitaron a las dos menos diez? se consiguieron y se expandieron la cantidad de casos de bajos y todos los módulos fueron entrenados como y eso fue como una decisión inicial de cuando la alternativa era y 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